Si mal no recuerdo, la primera vez que vi al escorpión dorado fue con Whatever Tomorrow. Allá entre brumas me acuerdo como de unas participaciones especiales, llamémoslas así, donde aparecía este personaje y yo me fui de espaldas, porque creo que como la mayoría de las cosas importantes, esto comenzó por casualidad, creo que ni el mismo escorpión se dio cuenta de lo que estaba haciendo, de lo que estaba inventando, pero fue maravilloso, porque en eso, que era como muy primitivo, se escondía el germen de algo muy poderoso, de algo muy representativo en términos sociales, de algo que fue precisamente lo que convirtió a este personaje en lo que es ahora. Pinche, pinche escuicle de 21 años que de repente tiene fama y ya, se crea el rey del universo, ¿no? Yo creo que el hombre atrás del escorpión dorado es un genio. Yo creo que estamos hablando de un ser humano excepcional, que tiene una gran visión social, que tiene una antena poderosa, que sabe leer lo que está ocurriendo en México y en el mundo y que precisamente por eso puede plasmar lo que plasma en estos grandes momentos de hilaridad en las redes sociales. Y es que la mayoría de la gente no lo termina de entender, pero el humor es inteligencia y aquí tenemos humor de verdad, no tenemos estupideces, tenemos visión, tenemos crítica social, tenemos la pregunta que parece ser muy superficial, pero que va al fondo. Sí, sí hay inteligencia atrás de esto. Cada quien hace las cosas que cree correctas y con las causas que elige, cabrón, porque hay un chingo de gente que necesita que le hagan el paro, hay un chingo de gente que necesita que te moches con dinero, con especie, con tiempo, con comprensión, con lo que sea, cabrón. Lo que más me sorprende del personaje del escorpión dorado es la capacidad que tiene de penetrar en las nuevas generaciones. Porque esto es un fenómeno que muchos adultos hemos visto en otras ocasiones, con otros actores, con otros periodistas, pero estas nuevas generaciones carecían de su luchador, de su hater, de su crítico, de su enmascarado. Entonces es precioso, realmente precioso que estas nuevas generaciones, que se supone no se sorprenden con nada, hayan caído rendidas ante el escorpión dorado. Esa es mi sorpresa máxima, porque eso me demuestra que las nuevas generaciones tienen con qué. La conexión que hay entre el escorpión dorado y las audiencias no tiene mucha ciencia, es honestidad. Yo sé que cuando hablamos de honestidad es como decir algo que no se puede medir, de algo muy abstracto, de un lugar común. Pero la verdad, cuando el creador es honesto, inmediatamente embona con el público. Y aquí, bueno, se dio eso. Porque además, el escorpión dorado embona con el público de las viejas y de las nuevas generaciones, que eso es muy difícil de conseguir. Normalmente tenemos, vamos a llamar comediantes muy maduros, que por supuesto funcionan, jalan con la gente madura. Y tenemos chavitos, casi siempre ahora estando peros, que, uy, bueno, tienen un éxito bárbaro con las nuevas generaciones. El escorpión funciona arriba, abajo, con los hombres, con las mujeres, con el tico, con el pobre, con el culto, con el inculto. Es un garbanzo de libra. ¿Qué pedo con este pinche guasón? No mames, traes más maquillaje que tu mujer, cabrón. Es la que lo embarraste, mira. Ah, huevo. Lo que más me gusta del personaje del escorpión dorado es algo insólito y es la manera como nos refiere a nuestro pasado más remoto. México siempre fue y es un país de máscaras. Están en nuestras culturas ancestrales, están en nuestro imaginario colectivo el escorpión dorado, tal vez sin proponérselo. Al ponerse esa máscara, al ser quien es, bueno, potencializa nuestro pasado prehispánico, potencializa nuestro imaginario colectivo y lo enriquece. Eso no tiene precio. Y eso es algo que dentro de muchos años, tal vez siglos, los sociólogos van a estudiar de él y de nosotros. Yo no tengo fans, yo tengo súbditos. Y yo no tengo haters, tengo fans confundidos. Si me preguntaras, ¿qué quieres decir que nunca se haya dicho del escorpión dorado? Por supuesto, tengo que responder las posibilidades a nivel global. Todos estamos muy contentos, muy cariñosos. El escorpión, sí, en nuestras redes. Qué padre, México. No, señores. Esto es apenas el principio. Si el escorpión se sabe mover como parece que se sabe mover, va a llegar muy alto. Y esto va a salir del mundo de habla hispana. Esto va a salir de nuestra región del continente y se va a volver global. Porque el escorpión dorado, a diferencia de otros enmascarados mexicanos, desde el santo hasta el mismísimo broso, tiene todo para ser un personaje global y tiene la edad perfecta para catapultarse en el mundo entero. La cosa es que lo haga. Porque en el momento en que lo haga, en el momento en que se sepa meter en el contexto internacional, ya fregamos. Vamos a tener a nuestra Salma Hayek enmascarada. Vamos a tener a nuestra Salma Hayek, a nuestro Ricky Martin, a nuestro personaje latino global. Si, puedes ir con un artista, puedes decirle a él, quiero tener mi partner en mi vida para la vida. Para la vida, sí. Oh, no. Oh! 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 You have to do this. You love this guy? Yeah! Yeah, I love him. I love him. So you have to do this. I don't have enough hair on my chest to get that. Si yo tuviera en frente al escorpión dorado y sin máscara, le diría, gracias. Muchas gracias. Me has devuelto la esperanza en muchas cosas lindas. Me has devuelto la esperanza en las nuevas generaciones. Me has devuelto la esperanza en el talento de este país. Escorpión Dorado, gracias de veras. Y gracias por hacerme reír. Y gracias por hacerme pensar. Y gracias por ser quien eres. Solo eso te diría. Gracias. Está prohibido hacer pipí de perrito. Ahí dice claramente. No se puede hacer pipí de perro porque se le puede salir un pedo en este puente. Yo que sé budapetense, pues yo lo sé cabrón. Pues yo por eso les traduzco, ¿no? Mi queridísimo escorpión dorado. Es un privilegio para cualquier crítico profesional como yo acompañarte en tu carrera. Porque lo que todos los críticos de verdad soñamos es con descubrir a alguien, con descubrir a un talento, con poderle compartir al mundo todo este talento, todas estas aportaciones. Y a mí me ha pasado eso contigo. Yo te vine a hacer. Yo creo que fui el primero que escribió de ti. El primero que habló de ti. Y ahora que te veo tan exitoso, bueno, me siento como tu papá. Me siento muy orgulloso. Y lo mejor es que creo que esto no acaba. Creo que esto va como al principio. Así que, felicidades. Muchas felicidades, mi queridísimo escorpión dorado. Estamos trañando algo súper, súper increíble con este muchachón. Bueno, ya me voy. Ya, no. Ya, no me toques. ¿Y el putazo que me metiste? Hay mucha gente que no tiene ni la menor idea de dónde viene el creador de El Escorpión Dorado. Pero es un hombre de trabajo. Pero es un hombre que no la tuvo fácil. Un hombre que le batalló mucho. Una de las anécdotas que más me gusta compartir cuando hablo de este gran creador que es Alex Montiel. Es que él pasó por TV Azteca. Él pasó por el equipo de espectáculos de Pati Chapoy. Y así como pasó, se fue. No supieron ver su gran talento. No supieron retenerlo. Se les fue el genio. No lo puedo creer. Y eso, eso habla muy bien de Alex. Y eso habla muy bien de TV Azteca. Porque en la gran historia del espectáculo, los grandes creadores son siempre los que han tenido que salir porque nadie los voltea a ver. Son los que jamás reciben de estatuillas. Son los que jamás destacan. Y eso, eso nos demuestra una vez más que tenemos una historia de éxito muy padre atrás del escorpión dorado. ¿Gemelas? Sí. ¿Pueden besarse? No, las gemelas no se besan. Claro que sí, yo conozco muchas gemelas que se besan. Y te voy a decir más. Alex Montiel es un hombre con muchas virtudes periodísticas. Se necesita ser periodista. Periodista de verdad para poder construir y trabajar un personaje como el del escorpión dorado. Tienes que estar informado porque tienes que saber quién es quién. Porque tienes que saber qué le puedes sacar a quién. Porque nunca es lo mismo. O sea, no es lo mismo estar con un político que estar con un comediante que estar con un cantante. ¡No! Y eso solo lo pueden hacer los grandes periodistas. Periodistas como López Dóriga. Periodistas, si me explico, de ese tamaño es Alex Montiel. Lo que pasa es que, claro, como él maneja humor, pues no lo respetan mucho en las grandes ligas. Qué mensas las grandes ligas, porque por ahí tendríamos que comenzar. Por la importancia del sentido del humor en una sociedad tan ácida, tan oscura, tan peculiar como la mexicana. Y ojo, hay otras cosas fantásticas alrededor de él. Tenemos esta virtud periodística, pero tenemos una capacidad para entender. Lo mismo la fuente de espectáculos, que la fuente deportiva, que la fuente política. Y eso le da una versatilidad muy guapachosa, muy sabrosa, muy disfrutable. Porque en el caso de las nuevas generaciones, si tú vas y les dices, vamos a hablar política. ¡Qué flojera! Jamás lo voy a hacer. No, por favor, le quito el video. Y acá no. Porque como lo hace tan simpático, como sabe medirle también el agua a los camotes, bueno, el resultado es muy agradable, muy gozoso y más exitoso incluso, que luego podemos ver en las mesas de análisis político muy serias y muy doctas de la Televisión Abierta Nacional. Esto es mi mamado, cabrón. Mi carnala, ahí está mi carnala. Déjame ver, déjame ver, ven, ven, ven. Ahí está, ahí está. Aquí está, ¿quién es? Ya, 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 ya. ¡Mega Fox! Se me hace conocida. No, 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 no. ¿Cómo se llama su nombre de la señorita? ¿De la que está ahí pintada? Ajá. ¿Dana Paola? Vamos a imaginar que estoy ante un ciudadano sueco de 75 años, ante un extraterrestre, y le voy a decir, te presento al escorpión dorado. ¿Qué le voy a decir? Agárrate fuerte de donde puedas, porque vas a conocer al México profundo, porque vas a encontrar a el más digno representante de una cultura milenaria llena de ardor, llena de humor, llena de amor, llena de todo. Esto es un espectáculo, pero esto al mismo tiempo, es inteligencia. Esto es agresivo, pero al mismo tiempo, es entrañable. Esto, esto es México, te guste o no. Unas enchiladitas, cabrón. ¿Va, güey? Les conseguí una pinche pierna navideña, güey. Exacto. Con la misma voluntad que me las entregas, te he regresado a tus manos el de 37,000 17. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!